Muy bien, estamos acá, estamos en vivo e indirecto, estamos con Cada Mañana y tenemos invitados, lo voy a presentar a Juliano Bando Saremi, que es director de gestión educativa de Frank, profe de música, y por qué lo tenemos acá, porque queremos saber un poco más de todo lo que haces. Primero, bienvenido a Cada Mañana y después hoy es el Día de la Música, así que queremos saber un poco, hablar con un profe de música, un poco de todo, lo que incluye la música y lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, y sí, recién estábamos hablando, luego cómo ha ido mutando también esta cuestión de lo musical para transformarse en un lenguaje transversal y todo lo que conlleva la producción audiovisual, así que estamos trabajando en Frank, también con esa impronta. Contanos un poco puntualmente, desde Frank y todo lo que realizás además, todo lo que incluye tu trabajo. En Frank estamos desde el año 2015, hemos constituido una escuela comunal de artes y oficios, con cuatro ejes muy definidos, artes manuales y plásticas, música, cursos profesionalizantes y actualización profesional, oficios con un concepto muy claro, teniendo en cuenta lo formativo para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Obviamente ha tenido un apéndice en la banda comunal, en el cual es un sistema de bandas civiles que llevamos adelante ya del 2011, y que tuvo su inicio en la comuna de Hugues, Departamento General López, hizo sus pasos también en Departamento Caseros, en Chabás y actualmente Frank, Pilar y Felicia. Así que la música como herramienta de contención, por delante la formación y siempre pensando en la terminalidad artística, pero para poder visibilizar el trabajo que se hace. Y puntualmente cuando hablamos de esos ejes, contame cuál es la importancia de la música incorporada en la educación para, digo, los niños, la importancia de la música fomentarla en los niños, en los adolescentes, contame un poco. Y yo estoy convencido que es el eje de todo lo que trazo. Creo que lo sensorio motor, lo vincular, esto de tener un niño de 9 años con una persona de 70, en un mismo concepto, con un proyecto claro, con una mecánica instructiva para aprender un instrumento de viento, ambos también donde el Estado, el facilitador local le permite un instrumento a cada uno de estos chicos. Porque hay que hablar de que si son clases particulares, son muy caras muchas veces, y en estos proyectos comunitarios la oportunidad es que los chicos puedan aprender sin tener quizás que pagar tanto, o a veces desde el Estado, exacto. Y también donde sabemos que tener un instrumento es un determinante para poder estudiar y que hoy los costos son muy elevados. Exacto. El Estado también en ese caso ha facilitado el instrumento como vínculo de instrucción. Y estamos muy contentos porque decir, hoy el sistema va camino a tener durante estos 20 años que se llevan adelante, cerca de 3.000 personas que han pasado por esos sistemas. Hoy pensar en lo audiovisual, en esta cuestión de terminalidad artística también para poder visibilizar este trabajo, a nosotros nos compromete también y nos transforma como productores de un hecho artístico musical, más allá de lo instructivo. Contarles también que el próximo 4 se le va a dar un reconocimiento por medio de Senado al programa. Estamos muy contentos. Vamos a grabar un audiovisual, el último audiovisual que cerrará el ciclo 2023 en el hall de legislatura. Así que estamos muy... En Santa Fe, capital. Qué bueno. Así que Frank, Felicia y el último sistema que ha sido Pilar, con el ensamble de vientos que hemos constituido hace 12 meses, vamos a hacer una obra integrada, también con Marcelo Cornut, trío, un trío de jazz, en el cual estamos trabajando también géneros musicales y lenguajes, digamos, muy refinados, pero siempre teniendo en cuenta esta cuestión de lo formativo. Bien. No es determinante el nivel instructivo de los chicos, sino que cada uno toca su nivel y estamos trabajando en arreglos donde esté todo adecuado para que funcione. Es fundamental, ¿no? El semillero, lo que se está creando y lo que se está impulsionando en estos niños, en estos jóvenes, porque va a quedar para toda la vida y porque seguramente esto le va a dar herramientas. Y digo, lo que nos mencionabas da una claridad de un buen cierre de año. Y cuando ves las nuevas políticas, las transiciones de gobiernos, digo, ¿te preocupa el hecho de cómo va a seguir todo esto teniendo en cuenta que todo lo que se hace tiene que ver con la cuestión formativa para los chicos, con trabajos comunitarios y la inclusión de la música para jóvenes que quizás por allí, vuelvo a repetir, no tendrían la oportunidad de pagarse una clase? No le tengo miedo porque estoy convencido que lo que hemos venido trazando tiene vigor, ya está emplazado en la sociedad, en cada uno de esos jóvenes. Comentarte, estamos hablando de hace 20 años que uno lleva el sistema adelante. Hemos tomado niños de 9, 10 años que hoy son hombres y mujeres. Por lo tanto, sé que detrás de ese niño, niña, hay una familia. Sé que quien ha pasado por estos sistemas tiene un nivel de pertenencia que ha marcado también parte de su formación y de su vida. Creo que hay derechos adquiridos que no se van a poder desterrar. Creo que tampoco está en la intención de lo que funciona no se toca. Vuelvo a repetir, estamos en un territorio también muy ávido a continuar fortaleciendo esto y también decirlo, todos somos responsables. Por lo tanto, comprometerlos a todos para que con mucho vigor y con mucho entusiasmo sigamos generando, porque esto no tiene un techo, estoy convencido de eso. Siempre hay una oportunidad para seguir generando nuevas y con nuevas y jóvenes miradas diferentes sistemas. Bien. Hablando de cómo terminase el año con esta presentación en legislatura y realmente dándole un cierre muy importante, ¿cómo sigue el próximo año? Si ya hay proyectos o si se va a seguir trabajando, como decías, en los mismos programas. Hay una gran perspectiva, creo que esto de trabajar las comunas por separados, pero con un ADN muy determinado, creo que nos permite y nos deja un cimiento muy provechoso para el año que viene trabajar quizás con una mirada más departamental, con una gira mostrando el sistema, con un repertorio integrado. Por lo tanto, pónganse a pensar que las clases son instructivas, cada uno en su territorio y después hay un único encuentro, como en algunas ocasiones que hacemos, uno baja la batuta y funciona. Esto habla también de la efectividad, del método, pero también de la claridad en el cual el equipo de trabajo intenta de alguna u otra forma hacer esa bajada y el nivel de pertenencia de cada uno de los concurrentes. Vuelvo a repetir, cada localidad tiene su impronta, cada localidad tiene también su tímbrica de interpretación y su género. Hay géneros que están más fortalecidos en algunas localidades que en otras, pero esta cuestión de lo formativo, esta cuestión de intentar encauzar lo aprendido en el aula para mostrarlo en un hecho artístico, creo que está allanado. Vamos a contarle a la gente cómo puede hacer aquel papá o mamá que esté mirando, que quiera decir, yo también quiero que mi hijo forme parte de esto. ¿Cómo pueden llegar a hacer, acercarse a las distintas comunas? Absolutamente, son actividades totalmente gratuitas. Obviamente depende de la cantidad de instrumentos que tenemos disponibles. Disponibles también sabemos que muchos de los que quieren participar tienen su instrumento o que podrían llegar a pedir prestados. Bueno, la idea es garantizar siempre la educación musical, la educación artística, el alcance. Obviamente, después hay cuestiones determinantes como lo que decimos de los instrumentos, pero es una actividad absolutamente gratuita, tanto en la comuna de Frank, tanto en la comuna de Pilar, como en la comuna de Felicia. Felicitaciones por esto, porque realmente no se hace en todos lados y es importantísimo hablar de esto. Cuando hablamos de inclusión, hablar de que niños y jóvenes puedan tener la posibilidad de aprender un instrumento, aprender música. Julián, no sé si nos queda algo dando vueltas que sea importante para comentarle a la gente. Sinceramente, que nos busquen en las redes sociales, que le den vigor al trabajo que han hecho los integrantes. ¿Cómo nos encontramos? Nos encuentran como Programa de Bandas Civiles Comunitarias o Banda Comunal de Frank, Ensamble Comunal de Vientos de Pilar o Banda Comunal de Felicia. Obviamente, cada uno tiene su nombre, su especificidad, pero son todos comunales y esperemos que les gusten. Felicitaciones, vuelvo a decirte, y muchísimas gracias por esto que se aporta a cada niño y a cada joven. En este Día de la Música, justamente, hablar de estos importantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos amplificar este trabajo. Y así, de esta forma, estábamos hablando con el director de gestión educativa de Frank, Julián.